Hola, soy Fernando López Chiapero, docente en la Escuela Internacional de Coaching Profesional. La próxima semana te invitamos a la Semana del Coaching. El martes, el miércoles, el viernes y el sábado tendremos actividades relacionadas al coaching. Yo particularmente te espero el sábado 22 a las 17 horas argentinas para que hablemos y pensemos cómo el coaching te busca a ti, a mí, a nosotros. El coaching no es para pocos. Te unís, te espero. Gracias. Gracias.